¿Qué son las obras que se están ejecutando? ¿Qué son las obras que se están ejecutando? Y próximamente espero que también nos volteen a ver para el pavimento. No, veo muy bien que lo están haciendo. Les doy las gracias por que se preocuparon ahora sí ustedes por venir a hacer esto, porque presidentes iban y presidentes venían y nadie había hecho eso. Esta es una obra en beneficio de todos ustedes. El servicio básico del drenaje es muy importante para el beneficio de las familias. Es el compromiso que tenemos. Yo sé que ahorita es el drenaje. Más adelante esperamos, si este proyecto continúa, poder hacer más por ustedes, por la colonia. Quiero agradecerle a la presidenta y al cabildo porque se tomaron la molestia y se preocuparon por los vecinos de esta colonia para beneficiarnos. ¿Cuántas familias van a ser beneficiadas con esta obra? Más de 10 familias. Más de 10 familias anduvimos dándonos a la tarea con el ingeniero Ismael Murcia, revisando y checando cuántas casas van a ser beneficiadas y tratando de que la obra se realice de la mejor manera. Sí, de verdad, yo veo muy bien todo esto que se está haciendo a cabo la presidenta y el cabildo. Y pues agradecerle ante el mano a todo porque, aunque sea poquito, pero hay beneficios en la colonia y que ojalá y que no se olvide de nosotros y que nos siga apoyando. Y estuvimos platicando sobre las problemáticas de esta colonia porque se realizaba el drenaje, ya que para ellos pues era un colapso en algunas viviendas y decidieron darle prioridad a esta obra, pues en beneficio de ellos, de los vecinos, también expusieron algunas otras problemáticas que esperamos en Dios poderles cumplir dentro de estos años en que nos toca la administración 2022-2024. Es un compromiso también que realizó el ingeniero Felipe Reyes en campaña y así como he venido diciendo, estoy en la mejor disposición de cumplirlos. Yo creo que él tenía mucha fe en este proyecto y eso pues nos los transmitió y es lo único que todo en conjunto con mi cabildo pues queremos proyectar. Nosotros lamentablemente como ayuntamiento no podemos traer pues empresas, porque eso le toca en el ámbito federal, pero pues sí crear algunos programas para poder fomentar el empleo y es lo que veníamos diciendo, la mano de obra tiene que ser de nuestros loma unitenses porque aquí se tiene que quedar todo, aquí tiene que generarse este movimiento pues para que podamos crecer. Aparte, lo que tiene que ver con la infraestructura, con lo que es la pavimentación, el hecho de hacer banquetas, todo esto pues hace también que Loma Bonita pueda crecer y ser mejor vista.